bienvenidos al primer resumen tecnológico este tipo de vídeos va a ser uno a la semana con el resumen de las noticias de tecnología más actuales hoy traemos dos pedazos de relojes y un móvil ojo algunos son rumores empezaremos por lo que es el xiaomi watch s1 xiaomi como siempre en cuanto empieza el año nuevo empieza sacando relojes bastante parecidos a que era el xiaomi watch color encontraríamos una pantalla amoled de 1,43 pulgadas con una pedazo de resolución de 466 x 466 píxeles el que da un total de 326 por pulgada por pulgada una resistencia de 5 atmósferas aquellos que sean nadadores no tendrán ningún tipo de problema sensores hasta los dientes como siempre procesor cardíaco oxígeno gps sueño acelerómetro giroscopio y todo el resto de sensores una batería de 470 miliamperios que prometen una autonomía de hasta 12 días permite la carga inalámbrica con el procedimiento y conectividad wifi tanto 2.4 como 5 gigahercios las dos bandas bluetooth 5.2 nfc micrófono y altavoz para el tema de las llamadas recordar que el sistema operativo que llevará no será wear os con lo cual la batería dura mucho más tiempo en el caso de wear os prometen más o menos en torno a dos días día y medio 117 modos deportivos como siempre compatibilidad con android 6.0 superior o ios 10 o superior ya está la venta en china los encontraríamos en negro y color plata aquí podéis ver dos ejemplos el del medio en color negro la esfera en negro o la esfera en plata las correas de diferentes tipos si fuera de silicona 175 euros y si fueran correr de piel en torno a 200 euros ese tipo de relojes entrarían dentro de los que llamamos asistentes personales pero que no podemos contestar notificaciones será un sistema más cerrado pasaremos al segundo reloj y sería el razer por c o x fossil gen 6 esto lo que hace es que la gente de racer ha dicho vale vamos a hablar con la gente de fósil han sacado el modelo gen 6 y vamos a darle nosotros la oportunidad de que también cuenten con nosotros para darle un toque gamer prácticamente va a ser lo mismo pero solamente va a tener una especie de led o una circunferencia o una un aro de color led rgb típico en racer todos los artículos de racer llevan esa iluminación y el com y en cuanto a componentes internos os encontraremos una pantalla amoled de 1,28 pulgadas de 416 por 416 con un total de 326 puntos por pulgada bastante parecido al xiaomi anterior tres atmósferas de profundidad sensores más o menos los simples de siempre los nuevos que bañar todos los relojes acelerómetro altímetro giroscopio frecuencia cardíaca oxígeno importante procesador snapdragon wear 4100 plus aquí ya subimos de escalón aquí estamos hablando que motorola y google como sabéis se aliaron para sacar las nuevas versiones de wear os la nueva versión del sistema operativo de google y en este caso lo están implementando al igual que en el fósil gen 6 fósil fue una empresa comprada por google para conseguir el mercado los relojes a nivel de ram tenemos un giga y almacenamiento 8 gigas el estándar en este tipo de relojes conectividad wifi doble banda bluetooth 5.0 de bajo consumo y alta eficiencia nfc micrófono para las llamadas la batería aseguran que el 80% estaría cargado en 30 minutos más o menos calcular el 100% en menos de una hora lo que comentábamos antes el sistema operativo wear os 3 sería compatible con android 6 o superior ellos 10 o superior ya está disponible en la web sólo hay un total de 3 de 1.337 unidades a un precio aproximado de 350 euros más o menos también lo que vale el fósil gen 6 para terminar seguimos hablando de xiaomi y en este caso el móvil que van a sacar en 2022 que va a ser un bombazo xiaomi mix 5 ya no tienen el apodo mi sino que directamente saltan a la gama mix tenemos una pantalla de 6,89 pulgadas impresionantemente grande resolución 2k 120 hercios de refresco no tiene marcos no tiene noche no tiene gotita las pantallas y los sensores perdón las cámaras y los sensores están en la parte de detrás detrás de la pantalla procesador snapdragon 8 generación 1 acompañado del procesador s3 de xiaomi allá ahora xiaomi ya empieza a meter procesadores propios batería 5000 miliamperios carga rápida de 200 vatios prácticamente con la carga completa se haría en 10 minutos y también tendríamos una carga rápida inalámbrica de 50 vatios muy muy interesante esta batería características las principales pero bueno pues era una pedaza de pantalla una batería impresionante pero es que la cámara transera contaría con un sensor de 100 megapíxeles todo en un mismo objetivo tendría una lente teleóptica con un zoom óptico de 15 x y un digital de 200 x ultra gran angular de 40 un teleobjetivo de 13 y una lente tof de 3d más o menos se pondría a la venta en marzo de 2022 a un precio de 750 euros aproximadamente como todo son rumores entonces no os podemos fiar muy bien de las fuentes bueno chicos espero que os haya gustado y nos vemos la semana que viene hasta luego bueno qué tal te ha molado el vídeo aquí te puedes suscribir dando el botoncito o al fondo del todo si quieres tienes el último vídeo subido para que no te pierdas ningún contenido